Por cumplirse el primer mes del fallecimiento de Emilia Alejandra Benavides, se llevó a efecto una Sagrada Eucaristía desarrollada en la capilla del Colegio Santa Mariana de Jesús, donde asistieron familiares, amigos, allegados y colectividad lojana, que quiso elevar plegarias al cielo en nombre de la pequeña Emilia. Dentro de la Eucaristía se recalcó la fortaleza que debe tener la familia en tan duros momentos y a la vez recordarles que ella seguramente está en el cielo disfrutando de la vida eterna. Será un ángel que desde lo alto bendecirá a su familia y a todo su pueblo lojano. Emilia seguirá dejando su huella emborrable en cada uno de nuestros corazones, dejando un legado de responsabilidad y cuidado en nuestros niños, que son sin lugar a dudas la alegría de todo hogar.